Hola mis amigos, bienvenidos a Volcan Bar. Para esta oportunidad les voy a enseñar a realizar el cóctel Mil Pasiones. Los ingredientes que tenemos para este es Aguardiente Una soda Jarabe simple Maracuyá Limón Y cubos de hielo. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. En nuestra cóctelera Le vamos a anzar Unos cubos de hielo En nuestra cóctelera Vamos a adicionar Nuestro jarabe Simple Una onza Nuestro jarabe Muy bien Le vamos a anzar De nuestro aguardiente Dos onzas De nuestro aguardiente Muy bien Perfecto Mis amigos, la invitación es para que se suscriban a mi canal Compartan el video Y dejen sus comentarios Vamos a anzar Vamos a anzar El zumo De un limón Y vamos a exprimir Perfecto El zumo De nuestro limón Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Y todo esto Lo vamos a agitar Durante Diez segundos Bien fuerte Muy bien Muy bien Nuestro vaso corto Vamos a anzar Nuestro hielo Fermentado Picado Una poca cantidad Muy bien Muy bien Hacemos otro poco Muy bien Vamos un poco Perfecto Cuadramos con nuestra cuchara Hasta el borde del vaso de hielo Picado Muy bien Nuestra tutelera Agregamos todo Muy bien Y Vamos Partir nuestra Maracuyán Anexamos un poco De nuestra pulpa Maracuyán Muy bien Otro poco Perfecto Y vamos A anzar Un poco De nuestra soda Y vamos a sacar Un poco Para que note un poco Lo refrescante Perfecto Bien Mis amigos La invitación es para que Chequen mi canal De esta forma Queda nuestro cocktail Mis pasiones Espero les haya gustado Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.